Y del municipio de Llamasá pasamos ahora al municipio de Los Alcarrizos, donde producto también y como consecuencia de las precipitaciones, varias familias quedaron a la intemperie. Ante la situación, las víctimas perdieron todas sus pertenencias, por lo que fueron asistidas por el alcalde Cristian Encarnación. Comenzaron a entrar las lluvias, el agua en la casa, a mí en la parte trasera, sin control. Y esa es la muestra, todo se me inundó, habitación, cama, todo en todo el municipio. Tuve que ser al milagro, cuando yo los vecinos, cada vez que vengo sola con ellos, y me dijeron sus padres en vez de siempre. Esta es la muestra, como ustedes pueden ver, han perdido personas que ayudarme, pero realmente es preocupante, porque sabemos que las vías van a continuar. Hay un problema de enrenaje, el agua no se va, debido a la condición del plato. Le quiero hacer un llamado a las autoridades para que traten de resolver esa problemática, porque entonces ya uno está aquí totalmente en el cemento. Porque si yo le llamo, si eso está ahí, obstaculiza, vamos a volver a ver. La condición del metro afectó un metro, un metro de la deslizados, de la residencial, y ya no. Los residentes piden la intervención del gobierno, ya que atribuyen lo sucedido a los trabajos que se realizan en este tramo para la construcción del metro. Gracias.